Vecinos que viven en las cercanías del Parque Zaval no lo pasaron bien durante los días del largo feriado, pues debieron soportar ruidos molestos, basura y tacos de tránsito, producto de las celebraciones patrias en el recinto municipal. Para los pobladores fue una molestia la gran cantidad de gente y comercio ambulante que llegó hasta el sector. El ruido tiene dos componentes que se relacionan con la salud de las personas, por una parte los daños auditivos por exposición y por el otro por la exposición comunitaria. En este sentido, la normativa considera al sector del parque como zona tipo 2, para la cual se establece que en horario comprendido entre las 21 y las 7 horas, el nivel máximo permitido de ruidos es de 50 decibeles. El fin de semana hubo momentos con 66,6.